La continuidad de un proyecto en una institución es lo que se debe de realizar y eso también buscó rayados tras el cese de Fernando Ortiz. Buscaron un perfil de un desde que tenga orden defensivo como prioridad y que también maneje variantes ofensivas. Entrevistaron a Jorge Sampaoli, estuvieron cerca de Eduardo Toto Berizzo, por ahí también sonó el nombre de Eduardo Domínguez, entre otros. A fin de cuentas se definieron por Martín Gastón de Michelis, el ex técnico de River Play, campeón de la liga argentina y que tuvo pasajes buenos y malos con el conjunto millonario. ¿Qué le puede aportar Micho en la dirección técnica a los albiazules? Acá te lo contamos. Venido de una escuela metodológica del Bayern Múnchen, es decir, las transiciones alemanas colindando directamente con el juego posicional que Pep Guardiola instauró durante su paso por el conjunto bávaro, de Michelis tuvo la oportunidad de dirigir al Bayern Múnchen 2, al igual que a la categoría sub-19 del conjunto de la capital alemana. Entre ellas se ha definido como un entrenador que guste del juego de posición y por supuesto el juego posicional, es decir, un equipo que sea rígido en un esquema táctico que pueda abrir y ensanchar la cancha para poder aprovechar los pases o por carriles interiores que puedan dejar los futbolistas que él vaya adaptando dentro de esas posiciones en el terreno del juego. Eso fue lo que presentó un poco en los primeros partidos con su River, sin embargo, del juego posicional mutó a un tanto al juego funcional, es decir, un equipo que puede sobrecargar la posición del balón de un costado y al otro o tirar a un lateral alto o a un extremo que pueda estar ahí para poder atacar el lado débil del equipo. Le gusta la presión alta, pero también puede adaptarse a lo que el rival sostenga. ¿Qué tiene en ataque y qué tiene en defensa para los el vía azules? Está presionar alto y por supuesto jugar mucho por carriles interiores para que su nueve pueda tirar apoyos o bien los extremos puedan llegar a definir. Entendiendo que a esta plantilla no se le pueden realizar ya muchos cambios porque el campeonato ya está un poco avanzado, aún así tendrá incorporaciones, teniendo elementos de buen pie como Oliver Torres, Sergio Canales, Johan Rojas, Jorge El Corcho Rodríguez, de Michelis, bien podría montar el sistema ofensivo que puso en su River. Entendiendo, un modelo de juego no define al sistema táctico, sino a la inversa. Todos los sistemas se pueden adaptar y deben adaptarse a los jugadores con los que cuentes. Entonces, Martín de Michelis mostró una versatilidad en esa cuestión en River Plate. Pasó del 4-3-3, por ahí tocó el 4-3-1-2 o el 4-2-3-1, que es el sistema preferido desde los tiempos en donde colindó con Manuel Pellegrini, con Michel González en Málaga, entre otras cuestiones. En ataque, reitero, le gusta mucho atacar por carril interior. Sus extremos pueden ser elementos que pueden ir hacia el centro del campo o bien generar profundidad junto con sus laterales. La presión alta es un elemento que él utiliza para atacar. Si la presión está muy encaminada hacia adelante, tiene varios elementos que pueden activar su disparo desde media distancia o bien llegar hasta línea de fondo. En ataque, esa es la cuestión de Michelis. ¿Qué pasa en defensa? Recuerden que había mencionado que sigue una línea de fútbol Monterrey a lo que ya dejó Fernando Ortiz con Michelis. También tiene los mismos problemas que el director técnico argentino anterior. La transición defensiva en los últimos partidos de su River era muy mala. La verdad es que con la presión alta tenía que descuidar muchos metros a la espalda. Armani como tal no era un arquero que juegue bien con los pies, caso contrario a lo que ahora se va a encontrar con Esteban Andrada. Y tiene que tener defensores centrales capacitados para poder defender al espacio, ya sea en un uno contra uno o bien al momento de transitar hacia atrás, encontrar las soluciones para que los contragolpes rivales no le lleguen. Entendiendo que Rayados es un equipo protagonista en la Liga MX, o al menos esa es la encomienda, probablemente se enfrente a muchos bloques bajos durante el resto de la apertura 2024. De Michelis tendrá que encontrar el equilibrio para poder manejar las presiones tanto en bloque alto como en bloque medio que puede llegar a tener y corregir esos males que ya mostró en su gestión anterior con el conjunto millonario. Idea ofensiva, orden defensivo, por supuesto una o dos incorporaciones que van a tener el visto bueno de Micho. Eso es lo que Martín de Michoeles en teoría le va a aportar en la dirección técnica a Rayados de Monterrey.